¡Felices! ¡Voy a beber! ¡Y a beber! ¡Vamos a ojo! ¡Es aquí! ¡Vamos con los vecinos! Conocen bien y que patadores de mis canciones Palabras bonitas y hablarte de amor Pero todo con vos Y el que te escribe Pueblos, panadas, estrellas y mitos Abuelas, que seas mi Julieta Y Romeo ser yo Y en cambio soy madre Diablo, pervertido El que quiere bajarte El solito, el vestido Y hacerte volar Con noches de pasión Hacerte sentir lo que nunca has vivido Llevarte bien lejos Perder los sentidos Que enviar el amor Por noches de pasión Y ese hombre Y ese hombre no te conviene Solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte Y ser su ángel guardián Y yo seré el que te hace pensar Muchas cosas malas El que te hace caer Te ha de enseñar mil cosas en la cama Yo quiero darte mi amor Y yo no voy a ir mi versión ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Y ustedes ¡Arriba, turma, que es sabroso! Yo aún creo en el amor Entregar ardillosas Sentir mariposas Me importa tu cuerpo Sobre tu corazón En cambio yo tengo mucho para darte Un cargo de lujo para ir a todas partes Y mucha pasión Y mucha diversión Ese hombre no te convierte Solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte Y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio El que te hace pensar muchas cosas malas El que te hace caer Y te ha de enseñar mil cosas en la cama Yo quiero darte mi amor Y yo no hay diversión ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Un aplauso para ustedes Vamos pasando bueno Vamos pasando bacano Están alistando aquí mis compañeros Mis amigos